Tu eres el amor de mis amores Tu eres el amor de mis amores La mujer que quiero más Esperes que algún día te traicione De mi nunca debes de dudar Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida A quien quiero de verdad ¡Arojecí, mami! Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Te juro que nomás a ti te quiero Que nomás a ti te quiero Que soy tuyo nada más Tu eres el amor que yo he soñado Tu has sido mi único querer Tu eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más Tu eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más Y eso es verdad Chiquitita Es el destino Es el destino Y eso es un judebre de San José Medrabo Te voy a cortar flores muy bonitas Para así convencerte que te quiero Que siempre lo dudas muñequita El amor que te brindo es verdadero Te voy a cortar flores muy bonitas Para así convencerte que te quiero Porque siempre lo dudas muñequita El amor que te brindo es verdadero Espero que te agraden estas flores Que no me estoy burlando muñequita Las flores que se dan allá en el campo Para ti cortaré las más bonitas Espero que te agraden estas flores Que no me estoy burlando muñequita Las flores que se dan allá en el campo Para ti cortaré las más bonitas Ese ritmo y el sabor Para toda la gente De vergoncillo ¡Ese! ¡Claro! ¡Ese! 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 Te voy a cortar flores muy bonitas Para así convencerte que te quiero Porque siempre lo dudas muñequita El amor que te brindo es verdadero El amor que te brindo es verdadero Me voy a cortar flores muy bonitas Espero que te agraden estas flores Espero que te agraden estas flores Que no me estoy burlando muñequita Las flores que se dan allá en el campo Para ti cortaré las más bonitas Música Aquellos ojitos verdes, donde se andarán paseando Ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Me suspiran por la vida, porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando, aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarito, pero si a mi vida vuelves Ha de ser por esos ojos, pero tienen que ser verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde andará? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recuerda que me dijiste que tú andabas bien para Recuerda que me dijiste que tú andabas bien para Y ahora que te caíste tienes que vivir calla Y ahora que te caíste tienes que vivir calla Hey, a la puerta tan al 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 Cuando de mí te burlabas, yo a ti no te deseana Y ahora que eres la burlaba, ay que risa me da ¡Ey! Abajo el catanal ¡Ey! Abajo el catanal ¡Ey! Abajo el catanal ¡Ey! Abajo el catanal ¡A! 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 ¡Alco! ¡Ey! El bravo ¡Claro! ¡Los amigos! ¡Gracias! En el hermosillo Sonora se formó una agrupación Uniendo sus instrumentos para brindarle ritmo y sabor Para que muevas tu cuerpo y tus caderas al compás Y con San José del Bravo todos van a disfrutar Suena suena el bajo sexto Suena suena el acordeón Y con un ritmo candente dan alegría a tu corazón El bajo y la batería Y también el saxofón Se unieron para que goces con San José este reventón Y sigue el ritmo Y el saxofón San José del Bravo Y dice ¡Gracias! Con Alejandro y con Santi, Javier y Julio Muñoz Germán Che, Juan y el Cachora juntos te cantan esta canción Para que entras en el ritmo Para que entras en calor Llegó San José del Bravo para animar la diversión Suena 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 el bajo sexto Suena suena el acordeón Y con un ritmo candente dan alegría a tu corazón El bajo y la batería Y también el saxofón Se unieron para que goces con San José este reventón Se unieron para que goces con San José este reventón Se unieron para que goces con San José este reventón Se unieron para que goces con San José este reventón Música ¿Qué triste estoy? ¿Por quién serás? ¡Ay, por el camino vivido! ¿Tondria no esperarás? Qué triste estoy, quiero llorar, pero no por eso solo mi vida, por lo más que atemporar Este es el celo que yo padezco, este es el celo que yo padezco Este es el celo que yo padezco, este es el celo que yo padezco Ay no, 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 eso no tiene que ver, ay sí, 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 lloro por esa mujer Ay no, 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 eso no tiene que ver, ay sí, 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 lloro por esa mujer Qué triste estoy, ¿por quién serás? Ay por el camino mi vida, me las pagarás Qué triste estoy, quiero llorar, pero no por eso solo mi vida, por lo más que atemporar Este es el celo que yo padezco Ay no, 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 eso no tiene que ver, ay sí, 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 lloro por esa mujer Ay no, 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 eso no tiene que ver, ay sí, 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 lloro por esa mujer Ay no, 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 eso no tiene que ver, ay sí, 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 lloro por esa mujer Ay no, 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 eso no tiene que ver, ay sí, 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 lloro por esa mujer Me voy a ver a mi amorcito para saber Si de mi santo y el pueblito se puede ver Para saber si ya me quiere Yo caminé Pero si tiene otros quereres Me alejaré Me alejaré porque sin su querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios que cuando vuelva yo No te muestre casada Me alejaré porque sin su querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios que cuando vuelva yo No te muestre casada Yo les diré si ya me quiere con mucho amor Si corresponde a las gerencias del corazón Para saber si ya me quiere Yo caminé Pero si tiene otros quereres Me alejaré Me alejaré porque sin su querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios que cuando vuelva yo No te muestre casada Me alejaré porque sin su querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios que cuando vuelva yo No te muestre casada Me alejaré porque sin su querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios que cuando vuelva yo No te muestre casada Me alejaré porque sin su querer Yo ya no valgo nada Le pido a Dios que cuando vuelva yo No te muestre casada Y nos vamos Hasta el río Sonora Al oído que un día pienso en mi majaita Pienso que esté en mi ritmo la necesito Su sencillez Al volar me parece mirar Ay mi najaita Que si sabe bailar Este ritmo gozar libremente al volar Me parece mirar Ay mi najaita Naja, naja, najaíta, soy tan feliz amor al verte cerquita Naja, naja, najaíta, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Claro, claro, claro Es para ti, chiquita Que si sabe bailar, es el ritmo gozar, libremente al volar, me parece mirar Ay, mi Najaíta Que si sabe bailar, es el ritmo gozar, libremente al volar, me parece mirar Ay, mi Najaíta Naja, naja, najaíta, soy tan feliz amor al verte cerquita Naja, naja, najaíta, yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Eh, su, salé Uno, unicórnio Unicórnio Eh, eh, eh ¿Quién es el ritmo? San José del Bravo Vamos arriba, pues Ay, 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 ay Música Con sabor Música 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 ¿Quién es el ritmo? Música Telecomunicación Telecomunicación Y nos vamos Música 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 Te vas para hacerme sufrir Te vas a alejarte de mí Te vas y me dejas llorando Con el pecho sangrando Y por la cruel herida Por ser de tu abandono ¿Por qué te encontré en mi camino? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué no te he conocido? Si tú has sido el veneno Que marchito mi alma Que me engane el abismo Te vas para hacerme sufrir Te vas a alejarte de mí Te vas y me dejas llorando Con el pecho sangrando Y por la cruel herida Por ser de tu abandono ¿Por qué te encontré en mi camino? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué haberte conocido? Si tú has sido el veneno Que marchito mi alma Y me llené en el abismo Y nos vamos Paúl es Paúl es Y sigue, y sigue San José San José San José El amor Yo no sé lo que será Que cuando salgo a pasear La gente me va mirando Algo tengo que tener Que yo no me puedo ver Y me digo preguntando Yo no sé lo que será Que cuando salgo a pasear La gente me va mirando Algo tengo que tener Que yo no me puedo ver Y me digo preguntando ¿Pero qué me están mirando? Que yo mismo no me veo ¿Será que me están mirando? Porque me voy de paseo ¿Pero qué me están mirando? Que yo mismo no me veo ¿Será que me están mirando? Porque me voy de paseo Te están mirando lo feo Pues pareces un espanto Te están mirando lo feo Pues pareces un espanto No me importa que sea feo También tengo mis encantos No me importa que sea feo También tengo mis encantos Yo no sé lo que será que cuando salgo a pasear La gente me va mirando Algo tengo que tener que yo no me puedo ver Y me digo preguntando Yo no sé lo que será que cuando salgo a pasear La gente me va mirando Algo tengo que tener que yo no me puedo ver Y me digo preguntando Pero que me están mirando Que yo mismo no me veo Será que me están mirando Porque me voy de paseo Pero que me están mirando Que yo mismo no me veo Será que me están mirando, porque me voy de paseo Te están mirando lo feo, pues pareces un espanto Te están mirando lo feo, pues pareces un espanto No me importa que sea feo, también tengo mis encantos No me importa que sea feo, también tengo mis encantos Te están mirando lo feo, pues pareces un espanto Te están mirando lo feo, pues pareces un espanto No me importa que sea feo, también tengo mis encantos No me importa que sea feo, también tengo mis encantos Eso es el testamento Lidia Ahora que siento que ya estoy cansado, pero estoy muriendo y estoy preocupado Oiga abogado, quiero que me escuche, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendan que la best ofrenda, que aquí la herencia te voy a dejar Claro, no es para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo a ti mi corazón Que amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión Que atereza toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Que a la escuela paro nada por infiel Que en mi pensamento quiero formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Que en mi pensamento quiero formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oiga abogado, quiero que me escuche, estoy acabado y es de tanto amor Y vas a dejarlas a todas sonriendo, que aquí la herencia te voy a dejar Para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Que amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión Y a Teresa toda, toda mi tristeza Oye A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la escuela paro nada por infiel En mi pensamento quiero formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas llorando Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas sonriendo Aquel día en que la vi Enamoré completamente de ella Me sintió mi corazón Que vibro de la emoción Con mi muchachita bella Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan claro Y su modo de hablar Y su modo de hablar Me parecía escuchar Unos de inglés cantando La más bonitos como miel La más bonita de todas Eres mi corazón Eres mi sueño en el lado Eres mi sueño en el lado Quisiera que estés por siempre Y en mi lado Y en San José Y en San José Y en San José El bravo ¡Claro! Sus ojitos yo miré Tan bonitos como miel Tan bonitos como miel Tan bonitos como miel Y en San José Y en San José Y en San José Y en San José Se despide usted de San José Del bravo José Juan López Es el que toca el bajo Y es de mulato Sonora ¡Echalesela! ¡Con sabor! De Tecoripa De Tecoripa Sonora Viene Alejandro Cerecer En el saxophone De Babiaco a la Sonora Viene Sergio Bacobachi Batería Del Cerro de la Campana Viene Octavio Andrada En el bajo sexto De Chihuahua a Chihuahua Viene Joseph Faso Liz Animador y vocalista Del grupo Hasta la próxima Muchísimas gracias A la gente por allá de Mesa Arizona Bienvenidos Hermosillo Los despedimos ¡Gracias! De Uros a Gora Viene Julio Muñoz Acordeón Y director del grupo Y de San José De Moradín ¡Somos San José! ¡Bien! ¡Brabón! ¡Brabón! Así es mis amigos Muchas gracias por haber Atenido Estos son hermosos Que nosotros A la gente que viene Al otro lado La gente Más Ocahu Y gente de todas partes Nos vemos Somos San José de Raúl Nos vemos hasta la vista ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Vaya con él, vaya con él, nunca podrá ser como el esquima Vaya con él, vaya con él, nunca podrá ser como el esquima Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pasar ena Aunque la gente viva criticando que pasó la vida sin pasar ena Pero si sabiendo que yo soy un hombre, tengo un hermoso y lindo cafetal Pero si sabiendo que yo soy un hombre, tengo un hermoso y lindo cafetal Nada me importa que la gente diga que no tengo casa y que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo casa y que no tengo nada Pero si sabiendo que yo soy un hombre, tengo mi vida muy asegura Pero si sabiendo que yo soy un hombre, tengo mi vida muy asegura Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada Gracias por ver el video